La historia de una costurera que en los años 50 aparece en Libertad Lamarque de casualidad en un taller de barrio donde ella nunca se iba a imaginar que semejante diva iba a caer ahí y le pide que le haga un vestido, no queda demasiado conforme Libertad y le pide que le haga algunos arreglos. En ese mientras tanto llega Eva Perón y sí quiere el vestido y ella tiene que decidir a quién le entrega el vestido, si a Libertad Lamarque o a Eva Perón. Cuando le ofrecieron hacer Teatrísimo, que es el teatro leído que hacemos a beneficio de la Casa del Teatro, Alejandro me propuso hacerlo leído, hacer un semi montado. Y así lo hicimos y el resultado fue maravilloso y entonces nos planteamos la posibilidad de poder traerlo a la calle Corrientes y yo enseguida pensé en el Maipo y pensé en los lunes, porque pensé poder estar en ese espacio tan glorioso. Yo recuerdo que cuando leí el texto, lo que le había dicho Santiago en su momento es que me parecía que era un texto que tenía que circular y que él tenía que hacérselo circular y llegar a actrices más populares, digamos como actrices que sean más conocidas para el público en general, porque me parecía que era un texto que permitía que llegara al gran público. ¿Para quién es ese vestido? ¿Cuál es la decisión que tiene que llevar adelante la costurera? Y como toda tragedia, cualquier decisión que se tome es mala. Me parece que la obra habla, por lo menos en mi lectura, de qué se hace cuando uno tiene que decidir por algo que de alguna manera no es el sujeto de esa decisión, ¿entendés? O sea, estoy compelido a hacerlo, estoy obligado a decidir algo que yo no tengo por qué decidir, ni quiero decidir y estoy de alguna manera forzado a decidir. A nuestra costurera no le pasó, no tuvo la posibilidad de poder elegir entre dos amores, entre el amor de un hombre u otro, a ella eso no le pasó. Son, como dice ella, somos de razas distintas, Libertad y Eva son de una raza y yo de otra. A ella lo que le toca es decidir a quién le entrega el vestido, uno o a la otra. Por eso en un momento ella dice, bueno, si le entrego el vestido a Libertad será mi perdición, si le entrego el vestido a Eva estaré maldita por los siglos de los siglos.